Cocinando hay comida, con todos los espaldas, morrana y ajina y polvo sin manta y sin aspirina Cierro la carpeta, porque se me hace un montón de largas y tengo agujeta Yo ni voy, era un pitodero, que con tu revolver que era certero cuando quería matar, lo hacía sin poder yo ni voy, era un día pequeño yo ni voy sin saber quién era, luego me entero que vamos a nacer para matar y no fuego, yo ni yo ni voy Yo ni voy, yo ni voy, yo ni voy Yo campones a la plancha Y yo como hablo, que pasa Yo lo quiero ¿A qué playa? No, 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 ¡no, no! Fue la patumada, no que tú seas, patumina. En la peña de mi niño, nos ponemos agustillos. Y dentro del cuarto baño, nos pegamos unos piritos. En el rancho grande, allí encontré trabajo, pero a los cuantos días, las mamás mancarado, las mamás mancarado. Allí conocí a Lupita, era una americana, que me acosaba de tarde. De noche y por la mañana, allá en el rancho grande, me metí en el granel. En el rancho grande, allí encontré trabajo, pero a los cuantos días, las mamás mancarado, las mamás mancarado. Y en el rancho grande, allí encontré trabajo, pero a los cuantos días, las mamás mancarado, las mamás mancarado. Y en el rancho grande, creí que me haría rico. Pero con la chancurita, con el morrito, con el morrito, con el morrito. ¡Cállate, lucrita, lucrita! Que la hecha por rico, que la dejaba un pónito ya. El chérix del estado de Osha Roma, el grilado que se nos se habla con bromas. El chérix del estado de Pimponchi, loquito está por pegarme los poquitos. El chérix del estado que se ayuda, Cuidado a que estés unido ¿Qué pasa? ¿Ahora cuándo? La noche vivo y la noche No tengo pa' quererme ¿Pero amor? ¿Pero cómo? No Me he cargado y acercarme Vuelverá que me he enterado que por mí Hay recompensa No tengo la filencha Me he compado y acercarme Dígame usted ¿Cuánto muerto dan por mi cabeza? Eso yo lo entenderé ¿Cuándo? No, 57 No fue al foco porque yo vuelvo a finquillo Es más fácil para mí Para mí Lo he matado He hizo trampa y lo he marado Por la cuarta he disparado Así que usted ya lo sabe Dígame cuánto dinero Se paga por mi cabeza ¿Cuándo? 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 Nuevo Voy otra vez al rancho, rego otra mis cositas, de aquí yo tengo trabajo, y me espera mi noquita. El cielo ni me anda buscando, y ya me marcho a Galote, porque no viene a otro parte, otro mago ya va. Es mi última bala, y ya emprendo mi vida, es todo con tu aplauso, que te vuelves a la vida, que te vuelves a la vida, que te vuelves a la vida.